La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 111 Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las Naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Primera Pedro, 3 Asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia del Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades, y poderes. Libro de Ezequiel Capítulo 27 Dino a mi palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De hallas del monte Cenirte fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitín, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios o tiro estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lut y Fud fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbat con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Jabán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos. Con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigo de Minid y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Elbon y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Jabán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Zabá y de Rahama fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiaría y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Zabá, de Asiria y de Kilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que tomaron remo. Remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿Quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Capítulo 28 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, diga al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, ¿Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados. Y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Gracias. 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 Gracias.